¿Qué es eso, tío? Igual son pájaros en llamas Y el fénix de los pájaros Podría ser Tienen cuatro o cinco más por ahí, ¿eh? ¿Sí? ¿Pero qué es eso, tío? Espera ¿Qué son, tío? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué? Guay Mira, mira, está todo el mundo flipando Ahí hay uno, son pequeños Bueno, esto está volando de abajo, esto no es más bien, ¿eh? No, claro que no son a diez, además se oirían Esto es como ceniza que está llamando algo así Pero, ¿por qué...? ¿Qué es esto? ¿Parecen insectos o algo? No, 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 no ¡ora! Gracias.